... ...esta campaña de una vida al planeta... ...una campaña importantísima... ...en la sociedad actual y en el momento actual que vivimos... ...se centra en los pequeños aparatos... ...electrónicos y eléctricos que tienen cobre, que tienen aluminio... ...y que bueno pues al hacer esa recogida separada... ...lo que hacemos es facilitar... ...que se recojan esos recursos... ...y se vuelvan a poner para otros aparatos como digo... ...y así evitando que se cojan recursos de la naturaleza... ...por eso como digo esta campaña... ...es tan necesaria para sensibilizar... ...y llegar al máximo de población posible... ...como digo una campaña de sensibilización estupenda... ...para llegar al máximo posible de gente... ...y cada vez abandonar más lo que es la economía linear... ...para llegar a la economía circular... ...que nos hará mitigar los efectos... ...negativos del cambio climático... ...y por supuesto todos tenemos que ir... ...hacia un uso mucho más responsable... ...efectivo y eficaz de los recursos naturales. Van a encontrar contenedores... ...los que poder depositar... ...pequeños aparatos electrónicos y eléctricos... ...para como digo la recogida selectiva de los mismos... ...y así luego poder tratarlos en plantas... ...y obtener el cobre y el aluminio de estos aparatos... ...y así poderlos utilizar para la creación de nuevos aparatos. ...nosotros desde Alcampo pues estamos muy satisfechos... ...de acoger esta jornada... ...de sensibilidad principalmente para los clientes... ...para que pues tengan esa especial atención... ...en el reciclado de los aparatos ¿no?... ...en esta ocasión con RAE nosotros colaboramos... ...en el reciclaje de los aparatos electrónicos y eléctricos... ...pero está recogido dentro de nuestro ADN... ...la sostenibilidad... ...el apoyo a la naturaleza... ...está recogido en nuestra misión... ...comer bien, vivir mejor cuidando el planeta... ...en esta última parte de cuidando el planeta... ...pues toda nuestra responsabilidad social corporativa... ...pues va dirigida a esa economía circular... ...que ha comentado María José... ...y a intentar buscar la sostenibilidad del planeta ¿no?... ...por eso participamos no solamente del reciclaje... ...de estos aparatos sino también... ...del reciclaje de la ropa de segunda... ...intentándonos darle otra segunda oportunidad a la ropa... ...con cáritas... ...tenemos puntos de recogida ecológicos... ...en muchos centros de España... ...ahora mismo estamos en un objetivo... ...hemos llegado este año a un 92% de valoración... ...de los residuos que recogemos en los centros... ...no solamente de estos sino de todo lo que se produce... ...madera, chatarra, plástico, etcétera... ...tenemos ya más de 40 centros en España... ...que tienen un 100% de valoración de los residuos... ...o sea, creemos que esto es un compromiso... ...que el campo tiene con nuestro medio ambiente... ...y para nosotros pues es una satisfacción... ...puedes participar de estas jornadas con RAIS. ...